Hola, 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 muy buenas señoras, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien. Llevábamos razón, llevaba razón desde el primer día cuando Digital Foundry era totalmente intocable, porque eran gente que sabía mucho, oh, somos pelacables, somos pelacables y hemos bajado desde nuestro trono en el Olimpo para enseñar a los de las videoconsolas cómo funcionan las cosas, oh, somos pelacables, lo sabemos todo, todo va a misa, nadie nos puede ni rechistar. Bueno, y empezaron a meterse lo de la guerra de consolas entre la PlayStation 4, la Xbox One con las comparativas y ahora han hecho la foto más estúpida y a la vez la más malintencionada. Lo ha hecho uno de los miembros, por supuesto, de Digital Foundry, el que tiene cara de hámster, el que tiene cara de ser el más inteligente del mundo, el ultrapipero, el Lin-Man ese, que encima, por supuesto, ya ha puesto en Twitter, en esa imagen que no todo el mundo le pueda contestar, porque claro, todo el mundo se estaba ensañando con la tontería tan gorda que había dicho. Pone como si fuese reflejo de algo a unas Xbox Series S apiladas, bueno, ahí juntas, en una tienda, le saco una foto, el de Digital Foundry, como intentando decir, mira, hay muchas, eso es que nadie la quiere. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Un ejemplo tan estúpido, tan tonto de manipulación, de... Pero esta gente, como está tan sumamente acostumbrada a tratar con piperos, pues ya el nivel es tan sumamente bajo, que tienen que hacer esta clase de cosas. Bueno, la respuesta es evidente. La respuesta es evidente. Toma, pues ya está. Esto es... PlayStation 5 apilada. ¿Qué se supone que significa la foto de las PlayStation 5 apiladas? ¿Que nadie las quiere? Es que, vamos, es que nadie, nadie puede decir eso. La PlayStation 5, cada vez que sale una PlayStation 5, se agota de manera inmediata. Dios sepa por qué. La verdad es que yo no me lo explico. Creo que es porque son la gente que se lo compran alfabetos en cuanto a videojuegos. Pero es una realidad. La PlayStation 5, en cuanto alguna se pone a la venta, se agota de manera inmediata. Pues te pongo yo una foto en donde hay PlayStation 5, en las que salen apiladas, como si fuese un fracaso de venta. ¿Es lo que me está intentando decir el de Digital Foundry? Como digo, es tan sumamente estúpido, zafio, simple. La conclusión a la que quiere llegar con una foto, con una triste foto, random, que le ha echado una tienda random. Pero qué tontería. Eso es como si ahora nos podamos echar fotos de productos de primera mano, de cualquier cosa. Te vas a una tienda de móviles y vas a ver 500.000 smartphones del mismo modelo. ¿Eso quiere decir que nadie lo quiere? Pues no. Eso quiere decir que hay stock en ese momento, en esa tienda. Punto. No es significativo de nada. Lo que sí sería significativo es cuando te vas al carrito de la segunda mano. Cuando te vas al carrito de la segunda mano y ahí está lleno de algún producto. Eso es indicativo de que a la gente que se lo ha comprado, pues que no le ha gustado. Y lo han devuelto. Esa foto tiene más sentido que muchos de nosotros la hemos utilizado para mostrar videojuegos ultraportentosos, de la Play, exclusivos, que luego a la semana están llenando los carros de segunda mano. Porque después de probarlos, después del hype, les interesa cero. Y o lo devuelven o lo revenden. La única foto significativa posible es que en segunda mano hubiese 500.000 Series S. Pero es que no es así. Porque ni muchísimo menos es así. Evidentemente el que se la compra se la queda para siempre. O la Xbox Series X. No hay apenas videoconsolas de nueva generación de segunda mano porque todo el mundo se las queda. Es que es así de sencillo. Entonces, entonces, la única conclusión posible es la de la mal, malísima intención que tiene esta gente. Las pésimas intenciones que tienen. Que es Digital Foundry, eh. Que es el tío ese tan serio pelacable de Digital Foundry. Es que los que se dicen genios informáticos que todo lo que dicen va a misa y que saben más de videojuegos que nadie. Y que si dicen que esto es mejor es que tiene que ser mejor. Que el tío, con su buen par, ha ido a una tienda random y le ha echado una foto a la Series S. Esto es que las ventas no van bien, eh. Mira cuántas hay. Tío, date una vuelta por cualquier, yo qué sé. Una tienda de gafas. Una óptica. Va a estar la tienda llena de gafas. Eso quiere decir que el de la óptica no vende ninguna. El Mercadona, yo siempre lo veo lleno de productos. Eso quiere decir que el Mercadona no vende absolutamente nada. El supermercado. Es que son conclusiones y cosas tan simples, tan estúpidas, que te sorprende. Si esta gente tiene que caer tan bajo, tan bajo como para hacer eso, es que están desesperados. Pero totalmente desesperados. Y encima, de manera totalmente zarrapastrosa y estúpida, este mismo señor, en ese mismo hilo de la Series S, empieza a hacer como una especie de, no sé, de redacción improvisada de que están en contra del formato digital. Y ahí es cuando ya dice, eh, no, 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 tiempo muerto. Tiempo muerto. O sea, ya, vale, ya sabemos que lo que quiere es atacar por atacar a Xbox. Lo sabemos. Atacar por atacar a la Xbox. ¿Qué te estás metiendo con la Xbox Series S por lo del formato digital? Tú. Precisamente tú. ¿Y por qué digo precisamente tú? Pero si los pelacables y cualquier persona que tenga un ordenador, ahora mismo, la mayoría de ellos no tiene ni siquiera lector de Blu-ray, ni lector de DVD, ni lector de nada. La inmensa mayoría de los ordenadores que se están vendiendo hoy en día no tienen unidad de lector. Ni uno. Es una cosa del pasado para los PC y para los ordenadores. Y que un tío que se supone que sale del mundo del PC, de la PC Master Race, un pelacable, que no sabe absolutamente nada de lo que está hablando, claro. Ni es ni informático, ni es nada. Es un pelacable. Y que me venga a mí a decirme que el formato digital es caca. Pero tío. Que en el ordenador está en desuso desde hace años, años y años. Está en contra de la tienda de Epic. Está en contra de la tienda de Steam. Que son las más exitosas de ordenador. Está en contra de los Humble Bundles. Si ahora mismo el ordenador, todos los videojuegos de ordenador prácticamente funcionan así. Digitalmente. Y ahora este tío viene a soltarme el discurso con una foto random en contra de la serie ese. ¡Nadie la quiere! Y llevan razón porque el formato digital es caca. Pero tío, que la Playstation 5 también tiene una versión digital. Echale una foto. Siempre el mismo cuento este de culpar a los demás. Y en mi equipo de Furgol no hay problema. Que es el nivel que vosotros creéis. No, pero es que esta gente de Digital Foundry es más seria. No es más seria. Simplemente son más caraduras que nadie. Sabes menos que tú. Lo de Digital Foundry. Sabes menos que tú. Y que yo. Y que prácticamente todos los que jugamos a videoconsolas. Más que nada porque se nota que son unos aprovechados. Que en realidad no han jugado mucho a videojuegos de videoconsolas. Y que están ahí porque se encontraron un filón hace muchos años con los piperos. Que le empezaron a hacer caso. Era un canal que se dedicaba a hacer comparativas de tarjetas gráficas. De discos duros. De cosas así. No lo veía prácticamente nadie. Hasta que empezaron con la guerra de consolas. Y siempre que gana la Playstation 4 a la Xbox One. Y de ahí saltaron al estrellato. Y a partir de ahí. Pues se han convertido en unos caradurillas. Esa es la realidad. Es que es la foto más estúpida. Y como digo. Más malintencionada. Pero exageradamente malintencionada. Es como demasiado descarado. ¿Verdad? Esto bueno pues vale. Pero si es que ya. ¿Queréis alguna prueba más de lo que es Digital Foundry? Yo. Vosotros ya porque os habéis acostumbrado. Pero porque os he puesto a lo largo de estos años. Yo que sé. Como 25 vídeos. Y encima con evidencias totales. Del zarrapastroso trabajo que hace esta gente. De hecho. Este hámster. Este se ha tenido que disculpar ya un par de veces con Microsoft. Por haberla cagao. Y por miedo a denuncia de Xbox. A Digital Foundry. Que en cuanto le caiga una denuncia a Digital Foundry. Por parte de Xbox. Se terminó. Se terminó todo. Gain over. Se terminó. Y hasta fuera Digital Foundry. Este tío se ha tenido que bajar dos veces los pantalones. Hasta los tobillos. Porque habían hecho acusaciones gravísimas de Microsoft. Una de ellas creo que era con el Assassin's Creed Valhalla. Creo que fue. Con el Assassin's Creed Valhalla. Que decían que Microsoft había hablado directamente con Ubisoft. Para empeorar la versión de Playstation. Eso. Tú tienes pruebas de eso. No, no, no. Pero yo lo digo. Claro. Como se creen que nunca les va a pedir explicaciones. La marca. La empresa. Pero es a ver si le pidió explicaciones a Xbox. Le dijo. Oye tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices en tu página de Digital Foundry? ¿Qué dices de Assassin's Creed Valhalla? ¿Qué te inventas? Y el tío. Pues después de tener durante dos semanas enteras diarrea crónica. Ya dijo. Pido perdón. Pido perdón. Vale. Pero que siguen por su fuero. Hombre. Y esta cosa hay que aclararla. Antes de que vayan a más. Y que haya gente tan estúpida. Que lo convierta en mantra. En estándar. Que quede como una verdad. Porque lo repiten mucho. Poner una foto de la serie S. Como si me quieras poner 15.000 fotos de la serie S. Apilada en la primera mano. No hay indicativo de nada. Bueno. Si queráis le echamos fotos a lo de la Playstation Mini. Lo de la Playstation Mini no es solo esa Xbox Series S apilada. Lo de la Playstation Mini es que veía un almacén lleno. De Playstation Mini. Eso era tremendo. Eso era un espectáculo. Decías. Tu madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero que como digo. Un producto indudablemente agotado. Indudablemente. Que la gente lo quiere. Es la Playstation 5. Yo siempre recomiendo que la gente no se lo compre. Porque no sirve para nada. Pero la realidad es tozuda. Se vende. Está agotadísimo ese producto. Pues yo te puedo sacar fotos en donde salen Playstation 5 apiladas como si nadie las quisiese. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? A lo mejor en esa tienda la acababan de colocar. A lo mejor esas cajas están vacías. Vete tú a saber las explicaciones que hay. Pero intentadme hacerme ver como indicativo del poco éxito de la Series S. ¿Sabéis en realidad esto a qué responde? Porque a esta gente ya me la conozco yo. Pero vamos. ¿Sabéis eso en realidad a qué responde? Porque esta gente es pipera, damage control de campeonato. Responde a que el Flight Simulator está a punto de salir para Xbox Series S. En la Xbox Series S, como dije, el Flight Simulator funciona mejor que en un PC pepino de 2.000 euros. El Flight Simulator. El Flight Simulator, ahora mismo, de nota media, en la piperomasonería más abyecta, en Metacritic, el Flight Simulator tiene un 92 en la versión de Xbox Series. En la versión de PC tiene un 91 de media. En la versión de Xbox tiene todavía más. Lo acaban de hacer. Están haciendo ahora las notas. Ahora mismo tiene 8 notas puestas. Tiene un 92 de media. Y ha cogido este tipejo de Digital Foundry y ha dicho. Ostres, que el Flight Simulator tiene un 92 para la Xbox Series S. Tengo que hacer algo. Es mi deber como pipero. Voy a intentar echarle caquita. ¿De qué manera? De la más estúpida posible. ¿Voy a hablar de calidad? No, porque no tengo por dónde cogerlo. Sé que es una videoconsola perfecta. Voy a echar una foto y decir. Que no tiene éxito. Ya como principio es estúpido. Si no tuviese éxito. Quiere decir que no tiene calidad. ¿Tú estás metido en el tema? Sabemos todos que la Xbox Series X y la S son maravillosas. Que crees que la gente no se lo compre porque según tú venden mal. Ya el principio ese es de imbécil. Profundo. Pero ya si encima no se tiña la realidad. La Xbox Series S lo vende bien. Vende fabulosamente bien. Si ahora mismo la Xbox, la videoconsola, la Xbox se están vendiendo mejor que nunca. Que nunca. Es que lo más fuerte de todo es que es Digital Foundry. Esto ya no es un hater. Que a los haters ya no hay que hacerle caso porque sabemos que no juegan a nada. Y simplemente están ahí para odiar y para mentir sobre Nintendo, Xbox y todo esto. Pero estas manipulaciones simplonas. Es que es tan simplón todo. Digital Foundry. ¿Qué ha ido tan bajo para esto? Digital Foundry. Ponerte una foto random de videoconsolas apiladas para intentar darte un mensaje. ¿Qué me cuentas chiquillos? Como digo, si fuesen de segunda mano... Pero eso, ¿qué quieres decir con eso? Y encima no son tantas. Como me intentas hacer ver. No son tantas. En fin, es penoso. Es penoso. Es penoso. Pero penoso, penoso, penoso. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos, por supuesto. Un enorme abrazo a todos. Muchísimas gracias por realizar vuestras compras desde mi enlace de Amazon. Muchísimas gracias por realizar vuestras compras desde mi enlace de Instant Gaming. Muchísimas gracias de corazón. Un enorme abrazo a todos. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Muchas gracias por acompañarme en Cercelandia Directos en Twitch, en los directos. Y muchísimas gracias por acompañarme en todo. Muchísimas gracias de corazón. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Muchas gracias a los miembros también de YouTube. Muchas gracias de corazón. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos!